Hola amigos sean bienvenidos a el segundo video del torneo de KT1 chavos El torneo de Battlegrounds de Celestiales Y en esta ocasión en la segunda ronda me tocó enfrentarme a un tipo que se llama TryHardZap, el se encuentra en la alianza de GT40 Es un vato que tiene poquito menos de 2 millones de potencia Pero en anteriores ocasiones ya me he enfrentado a el en el Battlegrounds en el modo de Rankeds Y me ha ganado, le he ganado, hemos estado siempre parejos A pesar de tener una cuenta pequeña tiene luchadores claves que son muy buenos para el Battlegrounds Y bueno estaba yo nervioso la verdad porque pues sabía que de antemano que si está en la alianza de GT40 que es muy bueno Entonces iba yo, yo ya había visto de antemano que tenía al chanchito y a la abominación inmortal en rango 4 Pero dije, a esos yo los tengo en rango 3 en mi deck No quise sacarlos y dije vamos a dejar que los utilice Y créanme que esos dos fueron pieza clave chavos Y bueno le baní a Sasquatch porque era rango 4 Baní a Antorcha Humana porque yo utilizo bastantes místicos en el modo normal Y entonces no me conviene tener a Antorcha Humana Y bueno le baní a Modok por tema de que no tengo tantos counters de Modok en mi deck Ok, y bueno Como primera opción vean le salió el chanchito y abominación inmortal Él se decidió por el chanchito Me salió Nick Fury También creo que agarré en esta ocasión, no recuerdo, creo que a Doom Ok, Falcon Había agarrado a Falcon por el chanchito en dado caso que me lo pusiera en defensa Que la verdad chavos, he de decirles Que no estuve muy contento en todas las peleas que tuve en mi draft Realmente no siento que me haya ido muy bien Aún así, la verdad que uff Fue un peleón en contra de esta persona Fue muy cerrada, todas las peleas que tuvimos Lo van a ver a continuación Estamos viendo que estamos escogiendo Yo por mi lado ya agarré a Hulkling Que saben que Hulkling es un luchador muy pero muy bueno Tanto como defensor como atacante Agarré a Hércules, que Hércules no se discute Me salió la vaca Saben que Rintra tiene muchísima defensa Hace muchísimo daño también Entonces es muy versátil Entonces abominación inmortal también me salió Aunque el mío solamente es rango 3 Y vean que le sale también abominación inmortal rango 4 Dije no, ahí va a agarrar al Rintra y a la abominación inmortal sí o sí Entonces al final se decidió por Arcángel y por abominación inmortal Creo que esa fue la primera ronda con la que Él escogió a la abominación inmortal Creo, creo No, ok, agarró al Rintra Pero creo que en el último luchador Sí que le salió abominación inmortal O creo que fue en la segunda ronda Sí, porque ahora veo que ya tiene a sus 7 luchadores Y nombre Ahorita van a ver chavos, ok Me salió a escorpión como última opción No estaba, les digo, muy contento de ese primer draft Aún así tenía yo la ventaja, ok Tenía yo la ventaja en esta Y bueno, escogió primero el enemigo En... pone su defensor Porque pues como ustedes saben El que invita primero es el que ataca Bueno, selecciona defensor de segundo Y bueno, optó por ir con el chanchito Y aquí yo dije, ok Puedo ir con Falcon O puedo ir con Hércules como defensor ¿Qué le pongo primero de defensor? Le puse a Nick Fury En dado caso que dije, bueno No creo tardarme tanto con el chanchito Dije, ok, va a ir con Arcángel Va a ser rápido Entonces dije, si voy con Falcon Puede que yo le gane Porque voy a ser más rápido que él ¿Por qué? Porque pues chanchito a pesar de ser rango 4 Pues tiene poca vida Mi Nick Fury es rango 4 Su Arcángel es rango 5 de 5 estrellas Entonces tengo la ventaja De que mi halcón es rango 3 Tiene poca vida el chanchito Entonces dije, ok, vamos a ver si tengo Un poco de suerte en la interacción del enemigo Ok, conseguimos el blanco fijado Primer combo de 5 Le quitamos casi 20% Recuerden, el chanchito tiene poca vida Entonces cuando el blanco fijado está activo Aún así, el chanchito va a ir consiguiendo cargas de Pocket Las cargas que él consigue Entonces traté de tirar mi especial 1 Sí o sí Para que no consiguiera él tantas cargas Porque recuerden que cuando el chanchito ya consigue 6 cargas Ya te puede eludir Entonces aquí estaba tratando de que me tirara ese especial 1 No quería cometer el error de cargarle el especial 2 Y que se complicara Tiré mi especial 1 Apenas lo conseguí nuevamente Para no cargarle las cargas del chanchito De su sentido arácnido Y pues para que no me eludiera Entonces aquí lo intercepté No intentaba yo interceptar Por eso es que terminé bloqueando esos 4 golpes de su combo Terminé perdiendo como 5% de vida Lo bajamos en 51 segundos aproximadamente Y pues nos fue muy bien 52.756 de puntos Es una puntuación sólida Él no había terminado de bajarse a mi Nick Fury Porque a pesar de Arcángel ser una de las mejores opciones para bajarse a Nick Fury Rango 5 no se compara a un rango 3 Falcon Contra el chanchito que tiene poca vida Entonces nos llevamos la primera ronda Aquí yo dije ok Uff, sereno moreno por favor Tranquilícese Ganamos la primera ronda Todo comenzó perfecto Y bueno En esta ronda chavos Que viene Es donde dije Tengo que darle el gane Ok ¿Por qué? Por los luchadores que tiene Aquí vean Estoy pensando Digo ¿Qué le voy a poner? No puedo ponerle cualquier luchador No puedo ponerle al Fulcrim Porque tiene a Longshot Entonces dije Bueno Vamos a tener que poner de defensor a Hércules Y pues esperar a que sea Muy lento contra mi Hércules Entonces dije Vamos a ver que defensor me pone Dependiendo del que me ponga Puedo ganar Me puso a Rintra Dije ok Vamos con Scorpion Mi Scorpion es rango 4 Dije aquí Le puedo ganar Siempre y cuando No se porte mal Ese Rintra Y bueno Él optó por ir con Longshot Yo dije ok Longshot Contra mi Hércules Puede ser igual rápido Ok Todo depende De qué tan duplicado Este es el Longshot Que la verdad No sé qué tan duplicado Este Y bueno Ahora sí Ya saben que Scorpion A pesar de todo Es bueno Para bajar a Rintra Rintra Te lleva bastante tiempo Con Scorpion Porque pues es Tiene mucha vida Ok Tiene mucha resistencia También física Energética Etcétera Y pues cuál es la estrategia Siempre tratar De dejar La Desventaja De provocación En ese Rintra Para que pues Se facilite más Y tire Especiales rápidamente Entonces Comenzamos muy bien A pesar de todo Que estaba siendo Muy pero muy pasivo Ese Rintra Estaba intentando Conseguir destrezas Para que pudiera Conseguir Dispersión Mística Al Rintra Pero Me las anulaba Prácticamente Y conseguía cargas De mejoras fallidas Entonces dije Bueno vamos a tratar De cargar cerca Del segundo especial Para tirar Mi especial 1 Antes de que Consiga Su imparable Que no llegue A las 10 mejoras fallidas Dije ok Ya pasó un minuto Le bajamos ya Casi el 40% Vuelvo a tirar Mi especial 1 Pero vean nada más Esa mala suerte Consiguió 10 Poquito más de 10 cargas Me terminó golpeando Tiro su especial 1 Y aquí es donde se complicó El que yo haya perdido Ese poco de vida Porque cuando tiré Mi especial 1 Tenía más de 6 cargas De mejoras fallidas Al final Se ve que está bien Duplicado este Rintra Entonces eso me terminó Perjudicando Porque pues Quieras o no Perdí tiempo Tanto tiempo Porque esperé A que tirara especial Como vida Y vean nada más Si Ese longshot Se lo bajó A mi Hércules En poco Más de 60 segundos Al final Yo pude haber ganado Un dado caso Que no me golpeara Quien sabe Si no hubiera conseguido Ese imparable Tal vez Habría sido Más cerrada Esa pelea Y yo dije Ok no pasa nada Yo tengo la ventaja En esta tercera ronda ¿Por qué? Porque ya usó A longshot Como atacante Entonces Dije Puedo poner A Hulkling Como defensor Y dije No ¿Sabes qué? Vámonos por Rintra Sobre todo Porque él escogió A Cosmigo Rider Primero como defensor Yo dije Ok puedo utilizar A Hulkling Como atacante Voy a ser más rápido Y me decidí Por Rintra Como defensor Porque así no iba A poder utilizar A Hulkling Y obviamente Tenía que ir Él con Doctor Doom Entonces aquí dije Ok yo tengo Toda la ventaja Del mundo ¿Por qué? Porque Hulkling Hace muy buen daño Voy a terminar Antes que él Si o si Y chavos Aquí es donde Yo la cajeteé Ok Fue mi error Ok de una vez Les voy a comentar Recuerden No cometer Este error Sobre todo Con este tipo De luchadores Que tienden A ser Rápidos ¿Por qué? Me refiero A que si tú Terminas combo Con el golpe Medio Con Hulkling Y estás enfrentándote A un luchador Que es rápido Sobre todo Cuando tira especiales Te puede salir El tiro por la culata ¿Por qué? Porque vean nada más La distancia Que queda Entre ¿Vieron? Entre el Cosmigo Rider Y entre el Hulkling Cuando hice mi golpe Medio Me terminó golpeando Ese especial 1 Perdí muchísima vida Y dije Que no puede ser Que perdí De esta manera Contra un Cosmic Ghost Rider Chavos ¿Sí? Y tiré mi especial 2 Obviamente iba yo a ser Mucho más rápido Que el Hulkling Que el Perdón Que el Doctor Doom Y vean nada más La recuperación De ese Cosmigo Rider Me terminó Haciendo parry Me volvió a golpear Perdí 60% De vida Chavos Que dije Sabes que A pesar de que yo Haya terminado Con menos de 50 segundos La pelea Estaba segurísimo Que iba a perder ¿Por qué? Porque obviamente Tryhard Zap Se iba a tardar Bastante En esta pelea Su Doctor Doom No está duplicado Lo cual La verdad No interesa mucho Contra Rintra Porque La pelea De Doom Contra Rintra Es prácticamente Derribarlo Que no consiga Tantas cargas De mejora fallidas Intentar hacer Especial 3 Combinar el especial 2 Con una furia O dos tal vez Para hacer daño Incineración Pero De que te vas a bajar A Rintra Te lo vas a bajar Sobre todo Porque mi Rintra No está duplicado Su duplica Lo vuelve un poco Más tanque Entonces Dije Es muy complicado Que yo gane esta Entonces Aquí chavos Yo debí haber ganado La ronda ¿Por qué? Porque tenía una pelea Súper sencilla Cosmigo Ryder No es un defensor Sin embargo Por La manera En la que yo peleé Sinceramente Fue Muy mala Les digo Me terminó golpeando Este especial 1 Por la distancia Que terminé mi combo Justamente cuando lo golpeé Y Yo dije No puede ser Esto pudo haber terminado O sea 2 a 1 Y me llevaba La primera El primer match point ¿No? Entonces dije No puede ser No puede ser Dije Ojalá Ojalá En la segunda ronda Dije Me vaya mejor Porque O sea Seamos sinceros En el primer En esta primera ronda Que tuvimos En el primer match Yo tenía la ventaja Yo tenía la ventaja De deck Me fue mucho mejor En mi draft Que a él Y aún así Ahí es la manera De perder Chavos O sea Primero con el Rintra Me activa el imparable Y después Contra el Cosmigo Ryder Pierdo de esa manera Garrafal ¿No? Y bueno Dije Ok Vamos a repetir Baneos Baneo Sasquatch Baneo Modok Y baneo A Antor Chumana Porque Todos los demás Luchadores Que tenía en su deck Pues obviamente No me iban a causar Tanto problema Entonces dije Ok Voy a poder Manejar esto Ahora sí Que nada más Que confiaba yo Confiaba En que me saliera Buen draft Entonces comenzamos Primero con Scorpion Arcángel Y Penny Dije pues bueno Voy a tener que agarrar A Arcángel Lo cual me pone En desventaja Entonces dije Sabes que mejor no Porque siempre suele suceder De que si terminas Agarrando a Arcángel Como primer defensor Bueno primer luchador En tu draft El enemigo se encarga De poner puros defensores Que sean inmunes O que tengan Una de las dos inmunidades Entonces dije Ok Scorpion es un luchador Que tiende a ser mejor ¿Por qué? Porque tiene más habilidades Y es inmune A alguna desventaja Puede activar otras preluchas En las que el enemigo No es inmune Entonces dije Me opté por ir Con Scorpion Porque aparte Es rango 4 Agarré a Doom Sunspot Que es uno de los mejores Atacantes de Bargrance También Entonces dije En dado caso Que le salga Nick Fury Pues tengo a Sunspot Y bueno Le salió Arcángel Nuevamente Y dije Uf Ojalá me vuelva a salir A mi el Arcángel Porque pues también Le salió ese Vision Arcus Tenía Doctor Doom Pero Le volvió a salir El chanchito Que vean Yo dije Ese chanchito No puede ser A pesar de que En la primera ronda Le gané A ese chanchito Dije ok Esperemos Y me salga Algo bueno Porque Vean nada más El draft Que estoy teniendo Chavos No es tan bueno Como el que El que el está teniendo De hecho Le salió a Tigra Le salió a Arcángel Le salió Le digo Nuevamente a chanchito No tenía No tenía ahorita En este momento Un counter Perfecto Para el chanchito Si tenía Para el Vision Arcus Que era Doom Para la Tigra Pues si tenía Al Scorpion Entonces Dije Va a agarrar Si o si Abominación Inmortal Lo agarró Su Abominación Inmortal Volvió a agarrar A Doom Y para estos luchadores Dije Puchis vida No puedo ser No puedo agarrar A Rintra Porque tiene Arcángel Tiene Abominación Inmortal Dije Voy a tener que agarrar A Moyo ¿Por qué? Porque pues Moyo En dado caso Que le llegase a salir A Hullclin En el último momento Pues Moyo Podría contrarrestarlo También tengo a Longshot Y dije ¿Sabes qué? Voy a tener que irme Con Hércules y Moyo Ambos son rangos 4 Y dije Bueno Vamos a ver Que sale Y al final No tuvo un buen Drafteo De 3 luchadores Al final Pero optó por ir Con Cosmic Ghost Rider Entonces dije Ok Cosmic Ghost Rider No me afecta mucho A pesar de que Vieron que en la pelea anterior Perdí Por culpa de un Cosmic Ghost Rider Imagínense Bueno En esta ocasión Como yo ya lo había invitado Al inicio Ahora me tocaba Que él me invitara Por lo cual Yo iba a elegir Defensor primero Y bueno La verdad No estaba muy convencido Con mi drafteo Chavos Les digo El haber dejado liberados A ese chanchito Y a la Abominación Inmortal Que eran sus rangos 4 más fuertes También al igual que Sasquatch Creo que eso Me terminó Perjudicando bastante Porque vean Al final Me decidí por Moyo Él se decidió Por el chanchito Y dije Ok Aquí no tengo Un counter perfecto Para el chanchito Voy a tener que Intentar ganarle Esta pelea Porque yo ya sabía Que él iba Ya sea A utilizar Arcángel O Abominación Inmortal Que su abominación Es rango 4 Por 200 Entonces dije Ok Tenemos que ir con todo Tratar de ganar Esta pelea Para tener la ventaja Opté por Hércules Contra el chanchito A pesar de que Pues Hércules No voy a poder pelear De la manera tradicional ¿Cuál es esta? De que Spamee primero Interceptadas Luego especial 1 Y después cargar El especial 2 Porque si guardo Para mi especial 2 Me va a terminar eludiendo Porque va a conseguir Sus pockets Y se puede complicar Mucho la pelea Entonces ¿Cuál es la estrategia Que tengo que llevar aquí? Puro especial 1 Y pues tratar De matarlo Lo más rápido posible Pero yo ya sabía Que él tenía La ligera ventaja De que bueno Él iba en una pelea Que tenía ventaja De clase Abominación Inmortal Se chinga A ese mollo Muy rápido La verdad Sobre todo Si tienes buena suerte Con los prompts De mollo Entonces dije Bueno vamos a ver Que tal me va a ir Aquí con el chanchito Todo está saliendo muy bien Conseguimos buenas interceptadas Me estaba curando un poco Me dejó el detonador Y dijo Ok aquí Se me va a complicar Porque no puedo dejar Que tenga más de una barra de poder Entonces dije Ok por favor Detonador Vete Antes de que cargue Más cargas de chanchito Entonces tiré en mi especial Por suerte Por fortuna Lo logró Golpear Entonces dije Ok vamos a tratar De golpearlo Que pierda vida Tira especial Se está portando muy bien El chanchito Aquí tiro mi especial Antes de que cargue La sexta carga De 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 eludir El chanchito Porque cuando tuviera 6 Ya iba a eludir Entonces dije Todo bien Todo perfecto No ha pasado el minuto Y Uff Conseguimos el golpe 5 Uy Consiguió su eludir Justamente cuando la aturdí Y vean chavos Lo cerrado que estuvo Mi mollo Se portó de la patada A pesar de que Tuve una pelea Pues prácticamente Perfecta De Hércules Contra el chanchito No fue suficiente No por unos cuantos puntos O sea bueno Pero casi mil Como 800 900 puntos Pero porque pues No había comparación A pesar de que mi mollo Era rango 4 Tenía su ventaja de clase Y pues les digo Fueron pieza clave Ese chanchito Y esa abominación inmortal Yo dije No puede ser Sabía que tenía que Baneárselos Eh Debía haber cambiado Mi deck No lo hice Y dije bueno Pues no pasa nada Bueno Esta segunda ronda Dije Ok Tuvo que poner a tigra Entonces me está dando La ronda Porque él No iba a utilizar Obviamente ya la tigra Entonces dije Bueno vamos a ponerle Un luchador Que sé que va a tardar Y pues fue con Doctor Doom El defensor Que yo me decidí Por utilizar Él utilizó A Vision Arcus ¿Por qué? Porque pues obviamente Ya había dado la ronda Entonces Aquí él estaba diciendo Ok Hmm Cuando agarró A Vision Arcus Dije bueno Su estrategia de él Es que yo utilice Scorpión Contra la tigra Ok Para que así me ponga Doctor Doom Como defensor En la tercera ronda Y se me complique más Y dije No Voy a optar por Sunspot Y dije Voy a utilizar Sunspot contra tigra Porque a pesar de que Pues obviamente Con Scorpión Iba a ser mucho más rápido Dije Bueno Dejo a Scorpión Como tercera ronda Ya sea que me sirva Como atacante Defensor Siempre y cuando yo Logre derrotar A esta tigra Yo ya sabía Que le iba a poder ganar Porque él Utilizó a Vision Arcus Contra un Doctor Doom Que oye Obviamente Ahí te está cediendo La ronda Porque está apostando El todo Por el todo Él Por La tercera pelea Y bueno Aquí yo ya sabía Que No la podía cajetear Ok Si bien Sabía que iba a ser Prácticamente imposible Que ese Vision Arcus Se bajara A mi Doctor Doom Dije bueno De todas maneras No puedo pelear Mal Tengo que tratar De hacer la pelea Lo mejor que pueda Estoy haciendo Bastantes Eludidas Estoy tratando De no cargarle El Especial 2 A esa tigra Y dije Sabes que Ya no hay de otra Voy a tener que bloquear Tratar de que no Me utilice Especial Y cuando esté cerca De mi Especial 3 Yo Tirar mi Especial 2 Y pues rezar De que ese Especial 2 La mate Y uy Estaba preocupado Porque esos dos Primeros golpes Que le hizo Mi Especial 2 No fueron críticos El tercer golpe Si Y logramos bajar Esa tigra Y como les había mencionado No había manera De que él se pudiera Bajar a mi Doctor Doom Él ya había apostado El todo por el todo Por la última ronda Entonces por eso Es que yo decidí No utilizar a Scorpion Scorpion igual Pudo haberse bajado Esa tigra Y con más seguridad Pero dije No A Sunscore No lo voy a utilizar En la última ronda Cosmigos Raider Es inmune incineración Entonces si o si Tenía que ir De esa manera Entonces aquí dije Ok Le pongo a Warlock De defensor Me pone a Cosmigos Raider Como atacante Puedo perder Le pongo a Scorpion Utiliza a Arcángel Puedo perder Y me pone a Doom Entonces se puede complicar Tenía que ir Si o si Con Longshot Como defensor Y dije Bueno aquí va a utilizar Él al Arcángel Entonces aquí dije Bueno que me va a poner Me va a poner a Doctor Doom O me va a poner a Cosmigos Raider Obviamente Él optó por ir Con Doctor Doom ¿Por qué? Porque a pesar de todo Doctor Doom Tiene bastante vida Y pues aquí era Cuestión de Quién va a ser más rápido Su Arcángel O mi Scorpion Y aquí yo ya me la estaba Jugando el todo por el todo La ventaja que yo tenía Que su Arcángel Era solamente Rango 5 Mi Longshot Rango 3 Pero ese Doctor Doom Creo que es Rango 4 Este Solamente que está Sin duplica Pero La ventaja Que tengo Ventaja de clase Y mi Scorpion Es rango 4 Entonces activé La prelucha de rotura Para hacer inmune A alto voltaje Inmune a veneno Y bueno Aquí Tratar de que siempre Salga el mejor Matchup Recuerden que Scorpion A Doctor Doom Se lo baja como en 35 o 40 segundos Y vean nada más Chavos La terminé cajeteando No debió haberme golpeado Ese especial 1 Y vean nada más Tiene la Ventaja de Desventaja de Que utilice especiales Rápidamente Y no los estaba Utilizando chavos La terminé perdiendo Entonces mi ráfaga De daño del Scorpion No le estaba haciendo Tanto daño No estaba yo Consiguiendo tantas roturas Y yo así de que No puede ser No puede ser Tando luego en esta pelea Contra un Doctor Doom Que no está duplicado Y no se está portando De la manera Que debería de portarse Aquí ya no empecé Ya no estaba yo fallando Ninguna Eludida Pero Esa eludida Que terminé Fallando Al inicio de la pelea De ese especial 1 Me terminó perjudicando Hizo que perdiera Yo mínimo 10 segundos En la pelea Y bueno Aquí lo terminé matando Y al final Chavos Vean nada más Vean nada más Por cuantos puntos perdí Si fueron bastantitos Pero vean nada más 37 segundos Se bajó a mi longshot Debió haber tenido La mejor de las suertes Y si de hecho Vi su video Y aplicó bastantes Como 7 neurotoxinas A mi longshot No pude hacer Absolutamente Nada más Que Ni modo Chavos Pude haberla Extendido A la tercera ronda Pero Desde que yo perdí Contra ese Hulkling Perdón O sea Contra ese Cosmigo Rider Utilizando a Hulkling Desde ahí Es que se complicó Muchísimo la pelea Chavos Y pues bueno Ni modos GG's Muchísima suerte Para su tercera ronda Hicimos lo que pudimos A pesar de que Me ganó 2-0 Pues ya vieron que Las dos Los dos matchups Fueron muy cerrados Al final Ganó el que cometió Menos errores Como siempre les digo Y pues ni modo GG's Esta ha sido toda mi participación En este torneo Llegamos solamente A la segunda ronda Muchísima suerte A todas las personas Que todavía continúan En este torneo De Celestiales Es un torneo Muy complicado Voy a estar de cerca Checando el canal De KT1 A ver Cuáles van a ser Los finalistas Ya estoy entusiasmado Para ver Quienes son los que Pasan a la tercera ronda Y pues si chavos Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y este no es el único Torneo en el que estoy participando Estoy actualmente Participando en otro Torneo también Es un torneo Que se Lo está celebrando El Marcelo Con el DBO Son streamers Brasileños Lo están transmitiendo Por la plataforma De Twitch Y pues a ver A ver como nos va En ese torneo Por lo pronto En todos los torneos Que hemos participado En ninguno Hemos podido Pasar a más A más rondas Esperemos Y nos vaya un poquito mejor Y pues bueno chavos Ahora si Yo me despido Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye